Mucho sufrimiento en el partido, demasiado de lo que se pensaba, porque ha sido un partido complicado, no bien jugado, jugado mal. Entonces, mucho sufrimiento, ahora muy feliz, porque llegamos a cuarto de final, como he dicho, estamos mejor que nunca, porque tenemos siete puntos de ventaja en la liga, en cuarto de final, si nos decían esto al principio de la temporada, lo habíamos firmado. Tenemos que mejorar, no hemos jugado bien, ser crítico, porque creo que, yo digo, ha pasado otra vez, otra vez, porque cuando tenemos una pequeña ventaja, no hemos sido capaces de manejar esta ventaja, creo, a nivel mental, no estuvimos bien, poca presión, poca intensidad, puede ser que me he equivocado en la alineación, pero era para meter intensidad, energía, cosa que no hemos hecho. La crítica hoy es totalmente merecida, los pitos, al final de la primera parte, son merecidos, merecidos. Nos han, creo, hemos jugado una segunda parte mejor, nos han despertado. Creo que es necesario tener un público exigente, como es el público del Bernabéu, porque también en los pitos no esperaban, como esperábamos nosotros, que el equipo se despertaba. Yo creo que esto no es el sitio más indicado para hablar de esto. He comentado algo en una entrevista antes, creo que lo que puedo decir es una vieja historia, y nada me afecta, ojalá se pueda resolver pronto, no tengo ningún problema, estoy muy tranquilo, lo único problema que tengo es que el equipo tiene que jugar mejor.